¿Cómo se trata todo esto? ¿Qué es dominicanismo itinerante? Pues dominicanismo itinerante es un proyecto que trata de conjuntar principalmente dos dimensiones, teología y espiritualidad dominicana. Y por ello tenemos cinco propósitos específicos, cinco objetivos que vamos a seguir durante pues esta gran aventura que comienza el día de hoy, 3 de febrero, y va a culminar justo el día 26 de mayo. Primer propósito de dominicanismo itinerante es impulsar el estudio y la reflexión sistemática de la teología. Segundo objetivo específico de este proyecto, promover la espiritualidad dominicana mediante el conocimiento de la vida y experiencia de ciertos dominicos insignes. Por dominicos insignes vamos a entender, pues aquellos grandes que nos preceden en la orden. Un adagio de la Edad Media decía que nuestra vida es muy parecida a algo como si fuéramos caminando en hombros de gigantes. Pues el día de hoy, en esta mañana, nosotros también estamos en hombros de gigantes. De aquellos que durante 800 años han precedido nuestra historia y que han forjado la orden de predicadores y que es ese carisma justo el que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y que por cierto, dicho sea de paso, a mí me hace inmensamente feliz. Y si tú estás aquí, es porque también habrá algo similar a esta gran pasión que el Señor nos ha otorgado de seguirlo a la manera de hoy. Tercer propósito específico, fortalecer los vínculos entre los integrantes de la familia dominicana. Porque eso es lo que somos, somos familia. Y aquí vamos a forjar lazos que nos permitan vivir el carisma de la predicación juntos. Vamos a hablar acerca de ciertas temáticas que tendrán que irse, por supuesto, no quedarse en las nubes, ni solamente en estos sábados, sino que tendrán que trasladarse a nuestra vida concreta como miembros de la orden de predicadores. Ahora, el cuarto, y este es muy interesante, es de hecho uno de nuestros atractivos de dominicanismo integrante, es propiciar la puesta en marcha de un proyecto de predicación, o dicho de otra manera, de un apostolado. Todos nosotros, nuestro proyecto final, justo va a ser que vamos a hacer un apostolado juntos. De qué maneras, qué va a ser, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, eso va a depender justo de todos nosotros. De la creatividad, de la espontaneidad, pues del amor y de las ganas que vayan surgiendo en el transcurso de estas próximas sesiones. Solo les adelantamos que ya hay una propuesta para esta Semana Santa. Y esa propuesta se las daremos a conocer más en forma, pues, en la próxima ocasión que nos veamos. Pero esto implica en Semana Santa irnos de misión al Estado de Guanajuato. Y no solamente nosotros, sino con otros dominicos del grupo del MJD, algunos frailes que están por allá, algunos laicos que también están por allá. Pues, este va a ser nuestra primera prueba de fuego en el sentido del apostolado. Pero al final, eso nosotros vamos a crear o a darle seguimiento a un apostolado. Y el quinto y último propósito es, pues, poner sobre la mesa parte del contenido, y más que del contenido, pues, de la vida de esos hombres y mujeres que nos han precedido. Entre ellos hemos seleccionado únicamente a nueve. Bueno, más de alguno nos ha preguntado, oye, ¿y por qué no incluyeron a tal? ¿O por qué no se dieron cuenta que también él es un personaje relevante? Y en efecto, pues, estamos completamente de acuerdo. Pero eso vendrá en la segunda etapa. Sí, nosotros como primer grupo, por cierto, vamos a ser los pioneros en esto, va a depender de nosotros que continuemos justo con otras etapas de dominicanismo itinerante. Pero, básicamente, pues, esto es a grandes rasgos lo que implica dominicanismo itinerante. Así que si veniste, si estás aquí el día de hoy, piénsatelo dos veces. Porque esto, además de que va a ser algo, por supuesto, muy bonito, de que vamos a hablar de temas interesantísimos, pues, va a traer consecuencias serias para nuestra vida. El mensaje del Señor es exigente, y tú lo sabes muy bien. Pues, dominicanismo itinerante va a ser otra forma de que el Señor nos pida algo. Así que, la única respuesta va a venir, en primer lugar, de ti. De ti va a defenderlos. Sino que esto también tiene un cometido. Dominicanismo itinerante no solamente se va a limitar a los que, de manera presencial, vayamos a estar en cada una de las sesiones. Sino que el contenido que vaya a exponerse en cada una de estas, pues, va a haber aportes por escrito, va a haber investigaciones, pues, sistemáticas, rigurosas, por parte de cada uno de los nueve expositores. Y ese resultado, ellos nos van a entregar un aporte por escrito, que vamos a subir a Internet. Pero no solo eso, sino que también va a haber material audiovisual que el resto de los dominicos de nuestro país va a poder consultar. Así que, ahora, pues, como solemos decir entre nosotros las fronteras geográficas, realmente ya no son una limitante. Así que, pues, estos son los objetivos de dominicanismo itinerante. Esto es a grandes rasgos nuestro proyecto, pero creo que la manera de conocerlo no va a ser otra, sino experimentándolo y viviéndolo todos juntos. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!